Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial de Adobe Illustrator te enseñaré a cómo crear un afiche tropical o chicha. Sin embargo, antes de comenzar, es importante que sepas que, para seguir correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables que se encuentran en la descripción de este video. Así que, sin nada más que decir, empecemos. Cómo crear una paleta de colores en Adobe Illustrator. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú, específicamente en el apartado de ver y verificamos que esté activada la opción guías inteligentes. A continuación, abrimos el panel capas y comprobamos que esté seleccionada la capa 1. Elegimos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura y altura, 100 píxeles. OK. Activamos la herramienta selección. Abrimos el panel transformar haciendo clic en ventana transformar. Tras abrir el panel transformar, movemos el objeto a las siguientes coordenadas. Eje X, 240 píxeles. Eje Y, 960 píxeles. Accedemos al panel color y procedemos a cambiar el color del rectángulo que acabamos de crear. Relleno, 0, 8, 20, 8C. Trazo, ninguno. Movemos y duplicamos el objeto seleccionado, dirigiéndonos a. Objeto, transformar, mover. Posición, horizontal, 120 píxeles. Vertical, 0 píxeles. Copiar. Abrimos el panel color. Relleno, B, D, 25, 1, E. Movemos y duplicamos el cuadrado, presionando el atajo de teclado, control, D. Accedemos al panel color. Relleno, F, 0, 0, E, 96. Movemos y duplicamos el objeto, presionando el atajo de teclado, control, D. Ingresamos al panel color. Relleno, 58, D, 7, 0, 2. Movemos y duplicamos el objeto seleccionado, presionando el atajo de teclado, control, D. Abrimos el panel color. Relleno, D, 7, 9, A, 0, D. Movemos y duplicamos el cuadrado, presionando el atajo de teclado, control, D. Accedemos al panel color. Relleno, 3C, D, B, F, 0. Seleccionamos todos los objetos de la mesa de trabajo, dirigiéndonos a. Seleccionar, todo. Ingresamos al panel muestras y hacemos clic en el ícono, nuevo grupo de colores. Nombre, paleta de colores. Crear a partir de, ilustración seleccionada. Ok. Eliminamos todos los objetos seleccionados, presionando la tecla suprimir. Cómo hacer degradados en Adobe Illustrator. Abrimos el panel capas y activamos la visibilidad de la capa 4. Escogemos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura, 1100 píxeles. Altura, 1940 píxeles. Ok. Activamos la herramienta selección. Nos dirigimos a la barra de estado, ubicada en la parte inferior del programa e ingresamos un zoom de 33%. Abrimos el panel degradado y realizamos los siguientes cambios. relleno, blanco y negro. Tipo, degradado radial. Presionamos el botón, editar degradado. A continuación, utilizaremos las guías de referencia de la capa 4, para crear un nuevo degradado, de abajo hacia arriba. Escogemos la herramienta selección. Hacemos doble clic en la parada de color izquierdo del degradado y accedemos al panel de muestras. Color, turquesa. Seleccionamos la parada de color derecha del degradado y hacemos doble clic. Color, índigo. Regulador de degradado, ubicación, 45%. Encajamos la mesa de trabajo en la ventana del documento, dirigiéndonos a. Ver, encajar mesa de trabajo en ventana. Abrimos el panel capas y bloqueamos la capa 1. Desactivamos la visualización de la capa 4 y seleccionamos la capa 2. Cómo crear un rayo de luz en Adobe Illustrator. Escogemos la herramienta elipse. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura y altura, 1210 píxeles. OK. Elegimos la herramienta selección. Relleno, ninguno. Trazo, blanco. Abrimos el panel trazo. Grosor, mil puntos. Activamos la opción, línea discontinua. Guión, 140 puntos. Expandimos la apariencia del trazado, dirigiéndonos a. Objeto, expandir apariencia. Ahora, expandimos el objeto seleccionado, haciendo clic en. Objeto, expandir. Expandir, relleno y trazo. OK. Elegimos la herramienta lazo y seleccionamos todos los puntos de ancla, situados en la parte central de la mesa de trabajo. Ubicamos todos los puntos de ancla seleccionados en el punto central de la mesa de trabajo, dirigiéndonos a. Objeto, trazado, promediar. Eje, ambos. OK. Abrimos el panel degradado. Relleno, blanco y negro. Tipo, degradado radial. Hacemos doble clic en la parada de color derecha del degradado. Color, blanco. Opacidad, 0%. Ubicación, 75%. Regulador de degradado, ubicación, 40%. Accedemos al panel opacidad. Modo de fusión, luz fuerte. Opacidad, 20%. Desactivamos la selección, dirigiéndonos a. Seleccionar, deseleccionar. Cómo crear una máscara de recorte en Adobe Illustrator. Activamos la herramienta rectángulo. Situamos el cursor en la parte inferior de la barra de herramientas y hacemos clic en el ícono, relleno y trazo por defecto. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 1100 píxeles. Altura, 1940 píxeles. OK. Elegimos la herramienta selección. Seleccionamos todos los objetos en la mesa de trabajo, haciendo clic en. Seleccionar, todo. Enmarcamos todos los objetos seleccionados, utilizando el rectángulo que acabamos de crear, dirigiéndonos a. Objeto, máscara de recorte, crear. Cómo usar la herramienta texto en Adobe Illustrator. Desplegamos el panel capas. Bloqueamos la capa 2 y seleccionamos la capa 3. Escogemos la herramienta texto. Hacemos clic en la mesa de trabajo y escribimos la palabra chicha. Elegimos la herramienta selección. Abrimos el panel carácter, haciendo clic en. Ventana, texto, carácter. Fuente, top style. Tamaño, 233 puntos. Accedemos al panel transformar. Eje X, 509 píxeles. Eje Y, 898 píxeles. Movemos y duplicamos el texto seleccionado, dirigiéndonos a. Objeto, transformar, mover. Posición, horizontal, 233 píxeles. Vertical, 124 píxeles. Copiar. Hacemos doble clic sobre el texto que acabamos de duplicar y escribimos la palabra fresca. Cómo aplicar un degradado a un texto editable en Adobe Illustrator. Activamos la herramienta selección. Seleccionamos todos los textos en la mesa de trabajo, haciendo clic en. Seleccionar todo. Desplegamos el panel buscatrazos. Hacemos clic en el menú del panel buscatrazos y seleccionamos la opción crear forma compuesta. Abrimos el panel degradado. Relleno, blanco y negro. Tipo, lineal. Ángulo, menos 90 grados. Ubicamos el cursor sobre el anotador del degradado y añadimos una parada de color en el centro. Hacemos doble clic en la parada de color izquierdo del degradado. Color, verde. Regulador de degradado, ubicación, 50%. Parada de color central del degradado. Color, naranja. Ubicación, 50%. Regulador de degradado, ubicación, 50%. Parada de color derecho del degradado. Color, magenta. ¿Cómo crear un efecto de texto en Adobe Illustrator usando el panel apariencia? Abrimos el panel apariencia y seleccionamos el apartado de relleno. Creamos una copia del relleno seleccionado, haciendo clic en el botón, duplicar elemento seleccionado. Seleccionamos el relleno duplicado de la parte inferior y le cambiamos el color. Relleno, índigo. Aplicamos un efecto de desplazamiento al relleno seleccionado, dirigiéndonos a Añadir nuevo efecto, trazado, desplazamiento. Desplazamiento, 22 píxeles. OK. Aplicamos un efecto de transformación al relleno a un seleccionado, haciendo clic en Añadir nuevo efecto, distorsionar y transformar, transformar. Mover, horizontal, menos 5 píxeles. Vertical, 11 píxeles. OK. Creamos una copia del relleno seleccionado, haciendo clic en el botón, duplicar elemento seleccionado. Seleccionamos el relleno de la parte inferior y le cambiamos de color. Relleno, rojo. Desplegamos y visualizamos los efectos aplicados en el relleno de color rojo. Hacemos clic sobre el efecto de desplazamiento e ingresamos el siguiente cambio. Desplazamiento, 30 píxeles. OK. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a Seleccionar, deseleccionar. Queremos aprovechar este espacio para saludar a todas las personas que nos escriben a través de los comentarios, contándonos sus opiniones y sus dudas sobre Adobe Illustrator. Recuerda que, si deseas aparecer en nuestro próximo tutorial, debes dejarnos tu comentario aquí debajo. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a crear más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación mensual a través de Patreon, desde un dólar al mes, o a través de Yape, si te encuentras en Perú. También puedes apoyarnos, presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo, y sobre todo, comentando y compartiendo esta lección con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!